Hola gente, mi nombre es Damián, den mis ilustraciones en todas las redes sociales y les doy la bienvenida a este nuevo video Tu tu tu, toda la intro Bueno, este es un nuevo segmento Pa, corte Como ustedes ya saben, en el mundo del arte hay muchos artistas y con muchos estilos distintos En este nuevo segmento vamos a tener un ciclo de charlas y entrevistas con distintos artistas, con diversos estilos, con distintos procesos y formas de realizar trabajos Nuestro primer invitado es un artista de 9 de julio, provincia de Buenos Aires Ajá, está de vuelta, listo Estudió profesorado de artes visuales en la escuela de arte sul solar Es profesor de artes visuales especializado en dibujo e historieta Ha realizado trabajos de todo tipo Murales, ilustración para producto Ilustración para libros Comics, fanzine Actualmente se encuentra dictando clases de manera online y presencial para todas las edades En la descripción de este video les voy a dejar todas las redes Bueno, y sin más vueltas, es un honor para mí presentarles a El Tore Ahora recién me doy cuenta que en el fondo están mis dibujos Es buenísimo Claro, bueno, eh, ¿viste? Cheto mal Claro Hola Tore, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Hola Ben, ¿todo bien? ¿Y vos? Todo tranqui, ¿y vos? ¿Qué haces? Estás en la cápsula del tiempo, boludo Estoy acá en la cámara del tiempo, entrenando un poco Ah, bien, para poder tener más tiempo para dibujar Hay que agilizar la muñeca para dibujar lo mejor posible Sí, más vale, hay que sacar todos los laburos que se pueda Bueno, antes de arrancar le voy a contar a la gente que, bueno, yo al Tore lo conocí en el taller de Salvador Sanz Y me quedé como loco con todo lo que mostraste ahí Bueno, ya te lo he dicho, yo soy como tu fan Actualmente El Tore es mi profe de dibujo Bueno, yo sé que andás complicado con tu laburo Con todos los trabajos que tenés que entregar y con las clases Así que, bueno, primero que nada te quiero agradecer un montón Que te hayas hecho un espacio para poder estar acá No, te agradezco a vos por tenerme en cuenta Para mí está buenísimo esto Me da un poco de visibilidad, así que eso siempre es bienvenido Sí, más vale Bueno, Tore, yo si alguna vez me lo contaste Yo ya me olvidé, perdóname Pero, ¿por qué El Tore? Ah, El Tore es una historia larga Es, la verdad que es una evolución de un apodo, ¿no? De un nickname, digamos Yo en un principio era El Elía, con H al final Eso fue como a los 12 años Y mucha gente me empezó a conocer como El Elía Porque lo escribía en todos lados, ¿no? El Elía, El Elía Y más adelante fui El Tor Elía en Facebook Boludeces Yo me fui a estudiar en ese tiempo Y estaba en Facebook como El Tor Elía Y muchos me empezaron a decir Tor, El Tor Y más adelante, nada Me quise cambiar el nombre Porque El Tor lo asociaba mucho con el Dios del Trueno El personaje de Marvel, bla, bla, bla Y dije, bueno, quiero hacer algo Que sea un nombre más concreto, más raro Y mezclé El Elía con El Tor El Tore, con H La H no se va Además había alguien que ya me decía Tore No sé por qué Así que me vino de 10 La H es muda, le decís La H tenía que estar porque me encanta Le da ese toque Le da el toque Parece como una lengua Rara Latín Sí Che, Tori, bueno, decías que Cuando estabas estudiando Bueno, hay un momento de conciencia Así que te cae Yo quiero saber En qué momento empezaste con el dibujo Y cuándo fue ese instante No sé si te lo acordarás Pero ese instante en el cual Como que se destrabó algo en tu mente Y dijiste Yo puedo vivir de esto Y ahí empezaste a hacer una carrera Y te empezaste a dedicar ¿Cómo fue eso? En realidad no sé si hubo un punto Tan concreto, viste Porque yo dibujé mucho tiempo Por hobby Ni me he dado cuenta Por qué lo hacía No era como algo que tenía Que lo tenía que sacar Y por muchos años dibujé así Dibujaba personajes Lo que sea Pero no tenía un fin real Vivir de esto Algo así Por ahí cuando terminé la escuela Elegí obviamente una carrera Que tenía que ir por ese lado Porque estaba claro Que lo que me gustaba Era algo relacionado al arte Pero ni siquiera sabía bien Lo que era ilustración Ni nada de eso No tenía mucha idea Lo que sí hubo puntos En los que me lo empecé A tomar más en serio Y son como varios Por ahí en un momento Dejé de dibujar En hojas rayadas Cuadriculadas Y dije bueno Voy a hacer algo Un poco más Mejor terminado Después le empecé A dar más bola A que las ilustraciones No sean algo Que sale en el momento Sino pensarlas un poco más Y después finalmente Dije bueno Me voy a poner Como más disciplinado Para ser profesional Pero son como varios puntos ¿Y cómo fue tu formación Para con el dibujo? Porque vos decís Cuando arranca a dibujar Como que dibuja en la casa O copia capaz De algún dibujo que veo Si estás mirando Un dibujito animado Bueno Nuestra generación Creo que lo hace como así Y no como que dibujás Un Superman Que se yo Pero ¿Cómo empieza tu formación? ¿Cómo empezás a mejorar? ¿O como ponerte firme En el entrenamiento Del dibujo? Por así decirlo Siempre dibujé muchísimo Porque me salía Y empecé dibujando mucho Por los videojuegos De SEGA Por ejemplo Creo que eso Era lo que más me motivaba Como que yo Veía el videojuego Pero Viste que no sabías mucho De la historia De los personajes Menos acá Que uno no tenía el manual Y todas esas cosas Sino que te quedaba Mucha la imaginación Entonces yo quería ver Esos personajes En otras situaciones Cosas así Y tengo un montón De dibujos De cuando era chico De no sé Air World Gym De Sonic Que le inventaba Capaz de su familia Y hay situaciones Y hay situaciones Extravagantes Cosas así Y de dibujos animados Obviamente también Así que algunas cosas Copiaba Pero muchas inventaba También O tomaba esos personajes Y los ponía En otros contextos Después Por ahí me sirvió Bastante también Que tuve Un profesor De dibujo Que en realidad Estaba más Abocado Al dibujo humorístico A las caricaturas Ese tipo de cosas No sé si terminaba De entender El tipo de dibujo Que a mí me gustaba Pero que me sirvió Seguro que me sirvió Ahí fui un par de años Y después Más adelante Bueno Mi estudio Fue profesorado De artes visuales De dibujo Digamos que no aprendí Mucho ahí Por ahí sí De composición Y todos esos temas Más estudiando pintura Pero lo que fue dibujo Ya venía Con mucho conocimiento Previo Como más autodidacta Decís vos De esto Del dibujar Del copiar Del tratar de hacerlo Como del estilo De Porque calculo Que también Para dibujar A la familia Airworld Jim Tenías que copiar El estilo Para que sean Todos del mismo mundo Como que Tenías que mantener Esa prolijidad Sí Yo analizando un poco Creo que Se me mezclaron Todas esas cosas Como que imité El estilo de Jim El estilo de Sonic El estilo después De Mark Bagley Un ilustrador de cómics Y se me fueron mezclando Me parece a mí Hoy en día No me doy cuenta De algunas cosas Sí Pero No es tan consciente Este ojo Lo saqué de acá De esta cabeza Claro Sí Fue como armando todo Bueno Lo que vos decías Esto de Yo me acuerdo De esa época Que una vez Unos amigos Trajeron la revista El Mortal Kombat Y ahí era como Que más o menos Sabías de dónde salían Los personajes O bueno Ya quizás más grande Más consciente Empecé O hoy día Tengo la costumbre De leer Quiénes son los artistas O de dónde sale Quién creó esas cosas Y hoy en día Con las redes sociales Como que está todo ahí Viste Como que buscas No sé Artista de Mortal Kombat O creador de Sonic O Quién dibujó Airborne Jim O el artista de Airborne Jim Y te sale todo Si bien lo comentaste Un poco en esto Hoy día O mejor dicho Ahora con todo esto De las redes sociales Y todas estas facilidades ¿Cuáles son tus influencias hoy? Y si es que son Las de siempre O fueron cambiando ¿Hay algún artista Que hoy sigas? ¿O algún referente Así que tengas Como en tu vida profesional Hoy en día? Sí Bueno Primero volviendo a lo anterior Yo vivo en 9 de Julio Que es una ciudad Muy chiquita Y hoy en día Bueno Con internet Obviamente tenés acceso A todo eso Que vos me decías Pero antes De esa revista Que vos decías De Mortal Kombat Acá no existía O yo nunca la vi Y así con todo Vi una de casualidad Yo también soy de pueblo Soy de Vidal Y de casualidad Alguien que había viajado A no sé dónde Y que el papá Le compraba la De casualidad Pasó por mis manos Pero yo nunca la tuve O sea es como Por eso te digo Es como Hoy en día es más fácil Con esto de la tecnología Pero Claro sí De hecho me acuerdo Que un amigo Me comentó una vez Que vi un dibujo animado De Jim Y yo no sabía Si creerle o no Porque me parecía Algo rarísimo Viste Era verdad Después lo oí Ah los referentes Hoy en día Ya te digo No sé si tengo Algunos muy claros Pero Si vuelvo para atrás Y por la misma razón Esta de que acá No llegaba nada Me acuerdo Que los primeros cómics Que conseguí Fueron The Ultimate Spider-Man No sé si ubicás la serie Sí Y conseguí Y conseguí dos cómics Que eran El número 3 Y el 9 Nada que ver Revistita ¿Viste? Sí O sea 24 páginas Serían de cada uno Y recolgado Entre uno y el otro Había un montón de espacio Que ni sabía que pasaba Y de por sí La historia entera Son no sé Como 300 números Por ahí Así que tenía dos Y en esa época Le empecé a dar Bola más conscientemente A la historieta Y me puse a hacer Y tomé todo de ahí Como de esas pocas páginas Que tenía Tomé mucha inspiración Y el artista Era Mark Bagley A mí me encanta Cuando dibuja Spider-Man Me gusta mucho Después no tanto Y actualmente Uno que me gusta muchísimo Es Ryan Otrey De Invencible No sé Es como que lo veo Y siento que por ahí Mi estilo Podría llegar ahí Para ese lado Pero a la vez No sé si tomé algo Conscientemente Por lo menos Pero hay varios Así hay varios Que me gustan Y los miro ¿No? Pero no tomo Conscientemente cosas Por ahí Inconscientemente Sí Claro Porque bueno Ya después te voy a hacer Algunas preguntas Sobre eso Pero es muy loco Cómo se va creando El estilo Y hay un momento De Bueno yo lo he comentado Así cuando digo Yo para mí Yo no tengo estilo Porque Vario tanto Lo que hago Tengo como un estilo Para cada técnica O una cosa así Y ahí me dicen Sí se renota Bueno En fin A mí me pasa lo mismo Cómo se crea el estilo Cómo se forma Igual hay gente Que sí Como que lo tiene Re fijo Y lo sacas De todo Sí por ahí Cuando es algo Muy exagerado O muy Extremista Ahí el estilo Aparece mucho más Viste Si yo No sé Digo Bueno voy a exagerar Todo Al mil Aparece más Un estilo Pero bueno Por ahora Igual no Igual es muy loco Porque yo cuando estaba Revisando Revisando tus cuentas Y demás Para antes de hacerte La entrevista Yo estaba viendo Mire el Instagram Drawfolio Todo lo que vos tenés Por ahí dando vueltas Y vos tenés muchos laburos Con técnicas digitales Tradicionales Hay como Eso que vos decís Como estilos de dibujo Pero Yo Que ya te conozco Y ya he visto Muchos de tus trabajos Es como que Me doy cuenta Que es tu estilo Esto es el torio O sea Ya lo veo Si por eso te digo Es como que He visto tus dibujos Del valle a color O he visto los digitales He visto las tintas Y es como que En el dibujo En el dibujo Creo que está Como el secreto Del estilo Claro Por ahí en el trazo Claro Como en esas cosas Ahí se nota más Y bueno Como te decía Yo vi muchos trabajos De distintas técnicas Y te quería preguntar ¿Cuál es tu técnica favorita? Ahí me sonó algo No sé si se escuchó No Mi técnica favorita Sí, apareció mi mano Ahí en el medio No, no pasa nada ¿Cómo es? No sé si tengo Una técnica favorita Pero sí tengo Una manera de trabajar Que es la que más uso ¿No? Que es dibujar En tradicional Porque todavía No me adapto A dibujar en digital Todavía no probé Con una tableta Con pantalla Con Con display Habría que ver Qué pasa ahí Pero el trazo Viste Por ahí nunca va a ser El mismo Que el tradicional Así que Por ahora al menos Me siento más como Dibujando en tradicional En tinto en tradicional Y lo que sí estoy haciendo Mucho es Colorear en digital Pero No hay una O sea En todo ese proceso ¿Qué es lo que más disfrutás? Ah No, no Está bien O sea Uno no puede tener Una técnica favorita Vos tenés como Tu proceso de trabajo En el cual Como que tocas Un poquito de todo ¿No? Porque en tintas O sea Dibujás a mano A lápiz Después en tintas Todo en tradicional Después tocas Lo digital O sea Como que Coloreás Y podés usar Las dos herramientas Pero Bueno Ya por lo que me estás contando Si siempre O si estás acostumbrado A la tinta Pareciera como que Esa es una de tus técnicas Favoritas No lo sé Pero Lo que te quería preguntar De ese proceso de trabajo ¿Cuál es la parte Que más disfrutás? Sí Es que probablemente Sea la tinta Yo no me doy cuenta Como que Viste Uno lo vive siempre Estoy entintando Todo el tiempo Y por ahí no me doy cuenta Pero sí Desde muy temprana edad Por ahí empecé Como que Lo tomé Como que era un proceso Natural En tintar el dibujo Que eso es algo Muy del cómic también Por eso yo En realidad me considero Más ilustrador de cómic Que ilustrador en sí Como que se ve el cómic Viste Cualquier ilustración Que haga Es muy cómic Y la parte del lápiz La verdad que no le doy Mucha bola Lo hago muy bocetado No hago lápices Muy terminados Porque para mí Termina cuando está la tinta Claro Es una guía Y después Viene la tinta Claro Ahí es donde está el laburo El dibujo posta Decís vos Claro Y viste que lo disfrutás más O sea La parte del lápiz Está bueno Que lo estás componiendo Pensando Todo eso Pero también es medio Un bodrio Porque tenés que pensar Todo que quede bien Y después con la tinta También Un poco de fino Porque al dejar El lápiz Medio bocetado Yo con la tinta Después veo Dónde van las sombras Todo eso Así que medio Que sigo en el aire Y lo termino de definir ahí Y es la parte Que sí Más disfrutable Muy loco Porque Bueno en mi caso Yo como que Necesito definir Bastante el lápiz Para después No equivocarme En la tinta Que a mí Me encanta la tinta Porque tiene No sé Es el alto contraste O el negro sobre blanco A mí me vuelve loco Yo cuando he visto Tu página Las viñetas Así Esos dibujos tremendos Yo bueno Ya te lo he dicho No Pará un poco Está zarpado Y en cuanto A tus hábitos Por así decirlo Y antes de pasar A dibujar Hoy día Después de tu formación Y como decís Bueno Más de ilustración De cómic Que de ilustración ¿Qué estás leyendo Hoy en día? Sí Actualmente Lo único que se me viene A la mente Que estoy leyendo Es Inubia Shiki Que es un manga Creador de Gantz Hiroshi Oku Yo de él Leí Gantz Solamente Y me gustó muchísimo Así que ¿Lo terminaste de leer? ¿Cuál? ¿Gantz? Sí Sí, sí Obvio Probablemente sea una De esas influencias Primerizas también Uno de los primeros Que me engancharon Fueron Ultimate Spider-Man Gantz Spawn Un poco Y Inubia Shiki Es una historia De un Un anciano Que Caen como una especie De meteorito Que son unos Extraterrestres Por lo visto Y matan sin querer A dos personas Este viejo Y un pibe Y dicen como Uy Matamos dos personas Vamos a armarlas de nuevo Y los arman de nuevo Pero son robots En realidad Es como que el viejo Se despierta y todo Y después descubre Que es una máquina Algo rarísimo Consciente con la conciencia De él y todo El viejo Claro Sí, sí, sí Una locura Es muy bizarro Pero está bueno Después lo voy a tener Que bajar Porque a mí me encanta También Gantz Y seguro Esta historia Debe estar tremenda Y va por ese lado Sí, sí Ciencia ficción Bueno, Tore ¿Tenés ganas de dibujar? Por supuesto Siempre Sí, más vale Bueno, ahora vamos A pasar a la mesa Entonces Vamos Hola, Tore ¿Cómo estás? De vuelta en la mesa Todo bien Acá listo Ready Ready para dibujar Yo ya tengo un quilombo En la cartuchera Pero bueno Vamos a ver Qué usamos Por ahora voy a usar esto ¿Esta va a ser La lucha digital Contra tradicional? No, no Jamás Aparte estás Vos sos Broly Y yo soy Yamcha ¿Verdad? No, no Estamos a otro A nivel distinto El super sallallín No te eches abajo Jamás Che, dale Escuchame Tenés que decir Que sos más Siempre Siempre lo más Mirá Voy a dibujar acá Chiquitito Para poder llegar A hacer algo En este tiempo Que tenemos Contame Bueno Este no es mi caso Pero ¿Cómo es Tu área de trabajo? ¿Cómo es tu ambiente De trabajo Cuando te pones A diseñar O a dibujar Para tus laburos? Es como ahora Pones música Trabajás en silencio ¿Cómo te manejas? Mirá Creo que Como muchos Que se dedican Al cómic Según la etapa Cuando leo El guión Si es que Estoy trabajando Con otra persona O cuando lo escribo Si lo hago yo Silencio Cuando boceto También silencio Porque me tengo Que concentrar En eso Y me pasa algo Que cuando escucho Música No puedo evitar Escuchar la letra Prestar la atención Por más que sea Una canción Que me guste O no La estoy escuchando Todo el tiempo Entonces no puedo Cuando ya estoy Entintando Cuando ya está El dibujo Muy plasmado Y ya es Todo muy técnico Ahí escucho Generalmente Ahora estoy Escuchando mucho Podcast O videos Que puedo Escuchar Mientras trabajo Y si no Música Música Y ahora Bueno ¿Qué tenés Enfrente? ¿Con qué vas a laburar? Bueno Esta vez voy a Trabajar En digital Tengo Mi tableta Que es una Uyon Se dice así ¿No? Uyon La medium La medium Alta tableta ¿O no? ¿Cómo Estás teniendo Con la tableta? ¿Anduvo bien? ¿Vos antes Con qué Trabajabas? Yo antes Tenía una Genius Fue la primera Que tuve Y la tuve Por mucho tiempo Creo que Ponele que En el 2010 Como 10 años La tuve Y era chiquita Y mucho más Pedorra que esta Así que fue Un cambio Grato Se siente bien Yo siempre Bueno Yo he comentado Que a mí La tableta chiquita No No sé Si te pasará Lo mismo A vos Pero a mí La tableta chiquita No me dejaba Laburar muchas horas Por ejemplo No has estado Dibujando 3 horas Y me empezaba A agarrar Una contractura Yo como que Suelo recomendar De la Medium Para arriba ¿Cómo fue tu experiencia Con la Small Con la pequeña? Mirá La verdad Que ya estaba Re acostumbrado Me pasó Que cuando agarré Esta No llegaba más Viste De una punta A la otra Porque la otra Me movía todo acá Movía la muñeca sola Y llegaba de una punta De la pantalla A la otra Claro Porque es muy preciso El movimiento Como que requiere Exactamente Por ahí hacía mucho zoom Pero ahora Como me reacostumbré A esta Tendría que volver A probar la otra A ver qué se siente Porque me imagino Que ahí se nota El cambio Yo creo que No vas a tener ganas De volver a la otra Después No, igual ya la Ya la vendí Así que Ah, ya la vendiste Bien Bueno, ya está Sí, Tare Bueno, ya lo habías comentado Pero O sea, sos más de trabajar En tradicional O sea, que no te llevas Tan bien con el digital Es como que lo usás Como una herramienta más Pero no es tu herramienta Tu herramienta de elección O sea, no estás Un laburo 100% digital Eh, si voy a hacer ahora O si he hecho Si has hecho 100% Ah, sí La verdad que Tardé bastante en hacerlo Pero finalmente sí Hoy en día estoy Un poco más amigado Pero todavía Según qué cosas Prefiero hacerlas en tradicional Cuando es un dibujo Muy complejo O es una página de cómic Todavía eso No me animé a hacerlo en digital Eh O cuando es un dibujo Con muchos elementos Algo así Me manejo mejor Viste Estoy más seguro En mi área de confort Que es el tradicional Y eso tiene que ver con Lo que vos decías De que venías como dibujando Mucho desde chico así O tiene que ver Un poco con tu formación Profesional académica Vamos a decirlo así No, pero Más que nada académica Porque tu formación A pesar de ser autodirecta Es muy profesional O sea Lograste una calidad increíble Muchas gracias Eh Capaz que es un poco de todo La verdad que Donde he estudiado Obviamente nunca fue con Bah, obviamente no Pero nunca fue con Con aparatos digitales Siempre fue todo tradicional Así que Eh Me manejé mucho por ese lado Y No sé El digital como que llegó mucho después Para mí Claro Sí, sí, sí Así que no me terminé Sí, bueno, yo creo que todo Le pasa lo mismo No importa Le importa Las edades como que Hay un rango más amplio De haber trabajado En tradicional Porque Una ranca de chico Bueno, a menos Las tabletas Si bien hace muchos años Que están Es como que son más accesibles Ahora, ¿no? Antes era como bastante Imposible tener Claro Yo en su momento Ni sabía que existía Tampoco No sé cómo me enteré Que existían las tabletas Y ahí se lo había dicho A mis padres En su momento Y me consiguieron una Que fue No sé Habrán conseguido esa sola Que era la Genius Bueno, yo creo que arrancaste Al toque ya Con tu personaje Del Valle Que ahora vamos a hablar Un poco de eso Pero Hay dos cosas Que sufren Todos los artistas Y quiero saber Cómo lo llevas vos Que Bueno, uno es La hoja en blanco Y la otra Es la frustración ¿Cómo llevas Esas dos cosas? ¿Sos muy Oxigente? La verdad que no tanto Sos de dejar Decir Bueno, esto no está tan bien Pero ya fue ¿Sos de hacer eso? Me pasó algo Que fue Que Durante mucho tiempo Yo creía que era bueno No sé Sin compararme con nada Pero yo decía Bueno, yo dibujo bien Aprendí eso Porque todos me decían Ah, tú dibujás bien Obviamente no conocía A nadie que dibuje Y Después Más de grande Me di cuenta Todo lo que me faltaba Aprender en realidad Y todo lo que no estaba preparado Entonces Siempre lo tomo como Que si yo quiero hacer algo Y no me sale como yo quería Es porque me falta aprender Y es parte del proceso Como que hay que seguir No te podés forzar A hacer algo Que todavía no estás preparado ¿Viste? Lo tomo así ¿Es en cuanto a la frustración? Sí En cuanto a la autoexigencia Después Con respecto a la hoja En blanco Me ha pasado Cuando estoy dibujando Por dibujar Cuando digo Bueno, quiero dibujar algo ¿Qué? Y hay ni idea ¿Viste? Pero Estoy mucho más seguro Cuando tengo algún proyecto Cuando digo Bueno, estoy haciendo un cómic Hago una página del cómic Hago la tapa del cómic O hago Este dibujo Que me va a servir Para el fanzine En ese sentido Yo estoy Mucho más Ahí en confort Cuando estoy trabajando En un proyecto Que haciendo dibujo suelto Entonces no tenés Ese espacio De hoja en blanco ¿Viste? Claro Es como que ya está Medio todo Bastante predefinido Bueno, ¿qué estás dibujando? O sea Es un personaje del valle ¿Pero estás haciendo Una página O vas a hacer una ilustración De tu personaje? Planeo hacer una ilustración Random Pero que Me puede llegar a servir Si me gusta Después del resultado Como Contratapa Del último fanzine Que sería el número 3 ¿Ahí concluye la historia? ¿O es el último Que está saliendo ahora? El último Que va a salir ahora No, la historia Creo que va a ser Todavía no está definido Pero Mínimo hasta el 5 Bueno, eso fue Un proyecto personal Que largaste ¿No? O sea Como Sí Fue Un proyecto En conjunto En realidad Con otro amigo Que nos juntamos Siempre A mí me copa Bastante Trabajar en equipo Es algo Completamente Diferente Y en algunos puntos Te incentiva bastante Y a la vez Es más fácil De hacerlo ¿No? Porque Imagínate hacer Muchas páginas Solos Tardás mucho Pero Con otro Que esté haciendo La mitad Del trabajo Se hace mucho Más ameno Y va fluyendo Mucho más Así que Nuestra idea Era hacer Un fanzine Que en un principio Iba a ser De ilustraciones No más Sí Pero Yo quise Que haya una unión ¿No? Que no sean Solo Ilustraciones De lugares O algo así Sino que haya Alguna especie De historia Por detrás Y eso fue mutando Y bueno Terminó siendo La historia De dos personajes Que van recorriendo Unos mundos De fantasía ¿Y cómo es esto De trabajar con alguien más En un proyecto En conjunto? Vos haces una parte Y vos haces dos ¿Viste como en el colegio? No, yo hago tal cosa Yo hago tal otra Y después la unimos O es más como Vos haces toda una parte Y él hace toda otra parte Como decir En un ejemplo Vos Hacés los dibujos Y él colorea Es como en la escuela Uno hace todo Y el otro no hace nada No No, yo hago todo Y después Él presenta conmigo Claro Dependiendo del caso En este caso Somos los dos Como que estamos Del mismo bando No es que uno Es escritor Y otro es ilustrador O algo así Sino que a los dos Nos gusta dibujar Y todo más o menos igual Así que Es algo Que tiene cierta libertad Lo que hacemos es Escribir Los dos Creo que lo resolvimos De una idea Bastante copada Que fue Cada uno inventamos Un personaje Que sería Como nuestro avatar Que va a recorrer Esos mundos Y más que nada Cada uno piensa La historia De su personaje Pero están En el mismo mundo Y tienen relación Como que sus historias Se van a cruzar En algún momento Claro, por ahora Son historias paralelas Pero después En algún momento Se van a cruzar Por eso Hay como O sea Él dibuja su historia Y vos dibujas la tuya Entonces No Pero Claro En realidad Los dos tienen El mismo objetivo Que es llegar a un lugar Planteamos Cómo va a ser Cada fanzine Y ese mismo fanzine Lo dibujamos Mitad y mitad El número dos Es todo Del otro personaje De mi amigo Entonces Yo también Lo dibujé Pero lo escribió Él A la historia Y este tercero Es de mi personaje Él va a ilustrar la mitad El primero fue de los dos Y así O sea Se van intercalando El rol de guionista Dibujante Vamos a decirlo así Sí Hacemos las dos cosas Muy bueno Y cómo es Hablando de Dos proyectos Y los fanzines Y todo esto Que Los proyectos personales O de los laburos ¿Cómo surge Astrocosmos? Astrocosmos Es todavía un proyecto Que está ahí En la nebulosa Surgió De Con un También otro Muchacho Otro amigo De Junín Que él Es un creativo Loco Que también Siempre está En colaboración Con muchos ilustradores Haciendo historias Y se le ocurrió Una historia En la que me veía A mí Como ilustrador Él hace Unos muñecos Medio falopa Art toys Como que agarra Un muñeco Y lo transforma En otra cosa Le pone la cabeza Bueno Y los personajes Salieron de ahí Había hecho Un personaje Que tiene la cabeza De esqueleto Y un Hoppo De Elvis Y otro Que es una Una mina En cabeza De los Sir Raptor Y lo que hice yo Fue Tomar eso En base Para rediseñarlo Para darle un aspecto Más cómic Y bueno Antes que eso Aproveché ese momento En el que él me propuso Esto Para proponerle Participar en el concurso De María Remedios Del Valle Con él mismo Fue que hicimos Ese cómic Con Martín Olivares Ya entiendo Ya entiendo Donde viene la mano Y nada que ver Uno con el otro ¿Viste? Y esto Con esto Perdón No, no te iba a decir Llamame la atención Sí, sí Los delays Son medio raros Pero No, te iba a decir Que Más o menos Tenemos unos gustos Medios similares ¿No? De cosas Locas Y de acción Así que En realidad Los remedios Fue como que Nos Nos transformamos Un poco el cerebro Para hacerlo Pero nuestro lado Va más para esto De astrocosmos ¿No? De la locura espacial Claro Va para eso Medio No sé si tendrá Relación o qué Pero algo así Como a lo Rick and Morty Vamos a decir Sí, sí Yo lo retomé Para ese lado No sé si era la idea Como que me lo imaginé Como una serie animada ¿Viste? No sé si era la idea De él Pero yo lo llevé para él Pero ya Ahora va para ese lado Así que Ahora será así Bueno, hablando de esto De participar en concursos Y bueno Y exponer los laburos Yo te quería preguntar Porque sé Por experiencia también Un poco mía Y de amigos y colegas De las dificultades Que tienen muchos artistas Para lo que es mostrar su trabajo ¿No? Como las inseguridades Los miedos Contame un poco Tu experiencia Con tus primeras publicaciones Y vos Si bien vos Como decías Tuviste un momento En el que Decías Yo dibujo bien Y ya está Y como que no No tenías presiones En cuanto a tu estilo O a tus dibujos Por así decirlo Después llegó un momento En el cual Comentaste Que te hiciste Como consciente De lo que De lo que te faltaba Y demás Y ahí es cuando Me parece a mí Como las inseguridades Cuando uno Se empieza a comparar Y empieza A tener miedo Por estas cosas Que le faltan Y demás Pero sin embargo Como que seguimos Haciendo cosas Yo quiero saber Cómo O esa vergüenza Porque hay mucha gente Que le da vergüenza Incluso mostrar las cosas O mostrarse a sí mismo Sí, sí Te pones Más exigente En el sentido De que A mí lo que me pasa Mucho es que No me gustan tanto Ya los trabajos Más viejos Que también es algo Muy normal Sí Eso todavía Como que lo Tengo que afrontar Por ahí elijo A veces Medio ocultarlos No del todo Porque también En cierto sentido Me enorgullece No haber hecho Determinadas cosas Pero bueno Al mismo tiempo Digo como Uy Van a ver esto Y van a pensar Que hoy en día Trabajo así Y hoy en día Soy mejor Pero Sí En realidad Por ahí Lo que siempre Me tira más atrás En ese sentido Es Cuando escribo algo Porque dibujando Creo que Mínimamente Me defiendo Pero Escribiendo No Escribiendo Es como Que capaz Tiro cualquiera Y con mis primeras Publicaciones Ya pasa más Por el lado De la escritura Que por el lado Del dibujo O sea Te dio más Revolución Te dio más Cosas Mostrar La historia Que el arte En sí 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 Qué loco Eso Como que esto No En realidad No es tan loco Porque forma también Parte del arte De la creación De uno Que genera Como esta Inseguridad Claro Yo nunca Me dediqué A la escritura Siempre fue muy Así en el aire Eso Y yo que sé Hoy en día Trato de De no mandarme Cualquiera Del todo Pero todavía No es mi punto Fuerte Ni sé Si lo va a hacer Calculo Que de ahí Viene también Un poco Esto de Este cruce Que tuvimos En el En el curso De Salvador Sans ¿No? Como que Claro Calculo yo Que habrás dicho Bueno voy a mejorar Un poco esto Que siento Que me falta O que me da Un poco de cosa Vamos a sacar Este miedo Vamos a aprender Y fuiste al curso De Salva Y ahí yo Ahí cuando te conocí Me acuerdo Que tuvimos Que participar Juntos En lo de esto De Hacer de guionista Y dibujante Y ahí conocí La primera parte Bueno ya la voy a mostrar Un poco vos Pero Arrarito ¿No? Como este personaje Que vos creaste ¿Y cómo fue? ¿Cómo surgió Arrarito? ¿Cómo nace? ¿De dónde viene? ¿Cómo es? Arrarito también Es como Te contaba De mi De mi sobrenombre ¿No? Es medio Unas vueltas locas Mirá Te cuento Cuento En el 2013 Hice un curso De dirección de cine Wow Y Al final del curso Teníamos que escribir Cada uno una historia Y se elegía Cual se iba a filmar A filmar Yo escribí una historia Que era Rarito Ahí nació Pero era Nada que ver Yo venía de ahí Claro Era otra cosa ¿No? Era una historia De No sé Estaba el personaje este Que era un tipo Con una máscara Súper misterioso Raro Excéntrico Y todo terminaba Muy en tragedia No sé Esa historia Quedó escrita No fue la que se filmó Al final Y como la tenía escrita No quería desaprovechar Esa historia escrita Y en algún momento Pensaba Retomarlo Hacerlo Transformarlo En una historieta Y una vez Se lo propuse A Yoshi Mi amigo Con el que hacemos El Valle Le dije Mira tengo este personaje Podríamos darle alguna vuelta Y pensamos en hacer Varias historias Autoconclusivas En las que Ese personaje Sea el hilo conductor Era como una especie De ser sobrenatural Que te aparecía En un momento Jodido de tu vida Y te ayudaba Pero Todo salía mal De otra manera Tipo la ayuda Del diablo ¿No? Te da algo También Te doy Pero te saca un montón Exactamente Ahí lo rediseñamos Se transformó En otra cosa Seguía teniendo máscara Unos ojos saltones Y le agregamos Una especie de pelo Acá arriba Que se movía Y al final Ese quedó Quedaron algunas ilustraciones Por ahí Pero nunca hicimos nada Y después Cuando estuvimos En el curso de Salva No sé Lo traje de nuevo Pero le cambié muchísimo El aspecto Como que se transformó En otra cosa Por lo tanto La historia La transformé En otra cosa también Digamos Como que tomé Una base Más que nada Estética Del personaje Y lo cambié Lo mutaste Bueno Tari Bueno con esto De rarito ¿Alguna vez Te sentiste un rarito Vos? ¿Qué pregunta? Sí Obviamente Yo siempre fui un rarito Y eso por ahí Es lo que me atrae De esos personajes ¿No? Estos personajes Excéntricos Son muy divertidos Yo hoy en día Me considero Mucho más normal De lo que fui En cualquier etapa De mi vida Pero Claro No Nunca fui raro En el sentido Estético Como que vos me veas Y tenga La cara tatuada Y vestido Con un mameluco Pero Siempre Viste Uno Ya el hecho De dedicarse Al dibujo Creo que generalmente Te hace medio raro En el sentido De que Todos les gusta El fútbol La salida Hay un montón De cosas Y uno Capaz Prefiere Quedarse En su casa Dibujando Jugando Videojuegos Yo siempre fui Muy friki Y en ese sentido Viste También Sobre todo Acá el 9 de julio Que te contaba Hoy en día Es distinto Pero en su momento Yo Que jugaba Los videojuegos De SEGA Como te contaba Después les contaba A todos Mis compañeros Y nadie Los conocía No le interesaba Ni el nombre Del juego Capaz Que lo habían jugado Pero ni Claro Yo tenía La sensación De que eran Cosas Que conocía Muy poca gente Viste Después De más grande Me di cuenta Que mucha gente Lo jugó Obviamente Y me puso Feliz No pero Realmente Era como En ese sentido Sí Un rarito Por ahí Sí Bueno Eso tiene mucho Que ver También Bueno En tu caso Particular Con el venir De Pueblo Que yo lo entiendo Porque como te decía También soy de Pueblo También por eso También te preguntaba En cuanto a la carrera En cuanto a Cómo fue ese momento De conciencia Porque en un pueblo Es como que no hay mucho Viste Para hacer Llega ese momento En el que vos decís Yo puedo dedicarme Al dibujo Y en un pueblo Es como más loco Llegar a esa conclusión Claro Yo lo que hice Fue como alargar El tiempo En realidad Porque La carrera que hice No fue ilustración Yo hice un profesorado Ahí está el truco A la escuela De última Claro Sí No lo pensaba Tanto por ese lado Pero sabía Que era una salida Segura No sé si segura No sé si segura 100% Pero más segura Que largarse Al dibujo de una Y de paso Es como que Daba esa imagen De que estaba estudiando Profesorado Que iba a ser profesor Nadie me decía nada Pero en realidad La carrera La hice más Por las artes visuales Que por el profesorado Siempre Siempre del lado del arte Más que Más que la salida laboral Sí Y también No tenía idea De carreras Yo iba a estudiar Diseño gráfico Porque no sé No sabía lo que era Y después me di cuenta Que no Que no era lo que yo quería Aunque te digo Que hoy en día Siento que No hubiera estado mal Que me hubiera servido Bastante No, va de la mano O sea, para mí Junto con las ilustraciones La carrera que va Que se acompla Perfecto O sea, por el tema De la composición Tiene mucha salida Laboral también Es como que va Va todo Claro Yo creo que Por ahí incluso Tenía más relación Conmigo Pero Pasó que Cuando entré a estudiar Hay un año Que se llama FOBA Es formación básica Sería como Un CBC ¿Viste? Sí, acá también Mar del Plata Ahí está Bueno Y ahí Tenés ese tiempo Como para ver Qué carreras hay En esa institución Y tenés algunas materias Que son más de diseño Otras que son más de arte Me daba cuenta Que lo de diseño Hacer No sé Un logo Todo eso Era muy mecánico Para mi gusto No No me hallaba mucho Sí, es más Es como un poco Más estructurado Tiene como Ciertas No Que hay que respetar Bueno Igual el dibujo También Pero es como Que en el diseño Me parece a mí Que es Que hay como Más reglas todavía Que en el dibujo Sí, tiene otra finalidad Muy distinto Pero Sí, yo tranquilamente Me podría haber ido Más para el lado Del arte De museo ¿No? Claro Más a lo clásico Era muy fuerte El dibujo En mí Lo que sí Igual creo No me arrepiento Para nada Porque Creo que vi Cosas muy interesantes En la carrera Pero bueno Es como que Me hubiera gustado Estudiar las dos Para ver qué pasa Qué cambia en mi vida Sí, sí Igual nunca es tarde Como que la podés Retomar en algún momento Y lo dudo mucho Lo dudo mucho La verdad Ya está muy Poco tiempo Poco tiempo Y Por ahí se me Extendió Como suele pasar La carrera Sí Y ya en el último año Dije Este año Lo termino sí o sí Porque no quiero No quiero estudiar más Ya basta Igual lo loco Es que El dibujo Es como que no termina ¿Viste? Es como que Siempre se dice Claro Pero Pero no es una carrera Pero ya tu ritmo ¿No? Como no al nivel carrera Exactamente Sí, yo Aprender Aprender me encanta Todo el tiempo Pero una carrera De cinco años ¿Viste? Es otra cosa Cuando sos joven Esos cinco años No son nada Va, ahora no son nada Los cinco años La verdad Pero a la vez es mucho ¿No? Como que te quita Te quita vida Sí, sí Como que también La estás aprovechando Es como que estás Más cuando sos joven Es como que estás aprovechando Para Para capacitarte de joven Y después Te quedan como las prácticas De grande Y seguís Sí, también pasa que uno No tiene mucho rumbo Y mientras tanto Estás estudiando ¿Viste? A mí me pasó mucho eso Seguís aprendiendo Constantemente Me pasó mucho eso De No sé para dónde voy Pero mientras tanto Voy haciendo algo Por las dudas Bueno, Tori Hablando un poco de esto Que decíamos De como que hay que seguir Estudiando Investigando Y además Justamente Estás dibujando Un personaje Del Valle Que es tu fanzine Estás lleno De personajes Como re extraños Y un montón De mundos Así con paisajes Muy naturales Y hay como Unas arquitecturas Fantásticas Todas muy locas ¿Cómo es el proceso Creativo? ¿Hacés una investigación Para llegar a esas imágenes? Curiosamente Creo que es Uno de los proyectos En los que más libertad siento Tenés menos ataduras Al ser todo tan imaginativo Yo creo que nunca había hecho Algo tan fantasioso No me amigaba mucho Con la fantasía pura ¿Viste? Siempre tenía que tener Algún anclaje a la realidad O un elemento fantástico En la realidad Eso siempre me gustó mucho Pero me sorprendió bastante Que me terminó gustando muchísimo No sé Es muy libre Por ahí No sé En el primer capítulo Hay toda una especie De fauna acuática Y ahí puede ser Que haya visto Algún animal Cosas así Pero también Hay mucho que sale Como que es probar Y si me gusta Va ¿Los dibujás aparte O ya los tirás En la hoja Directamente? Si es Si es un personaje importante Se boceta antes Si son personajes Del entorno Los hago ahí directo Incluso muchos escenarios Secundarios Decimos Claro Cuando hay un escenario O un personaje Que es importante Para la historia Lo boceto antes Si es Un lugar cualquiera Con un personaje cualquiera Lo invento ahí No sé No sé Por ejemplo No sé si has visto Que aparecen Unas esculturas Seguidas Que son las esculturas De unas formas Medias orgánicas Eso Tiro Líneas Pruebo Alguna forma Y dejo Dejo fluir El lápiz Y donde me gusta Lo dejo Por ahí borro Y vuelvo a hacerla Porque es algo Como ese ejercicio De creatividad Por así decirlo Sí Porque No sé Es como que en el fondo Sabés Qué forma es la que te agrada ¿Viste? Pero a veces No te sale Y tenés que llegar De a poco Es algo raro Así que Descubriendo actores Como Tendría que llamarse El título del video Todos los secretos Así como tenés Tu fanzine También sé Que laburás con guionista Y que justamente Ahora estás En proceso De un proyecto grande Una novela gráfica Creo que eran Cien páginas ¿No? Son un poquito Más de cien Sobre todo Porque se estiró Un poco Yo viendo el guión Hay partes En las que agrego Algunas partes Un poco me condeno Pero Es para que quede mejor Así que le agregué Algunas páginas Justamente te iba a preguntar Cómo era eso De ese proyecto Vos tenés Como cierta libertad Porque como es con guionista Tenés que respetar Al cien por cien De la letra Lo que te dicen O tenés O podés Dar tu opinión Y poner tus viñetas Y hacer propuestas ¿Cómo es Trabajar así? Sí Por ahora En los trabajos Que he hecho Con escritores He tenido libertad Pero también Tengo mucho en cuenta La opinión De la otra De la otra persona ¿No? Porque bueno Es el que tuvo La idea En un principio Y a veces Él se lo imaginó De otra forma Que no quiere decir Que no lo pueda Hacer de otra manera Pero por ahí Me han dado Algunas vueltas Que mejoran El trabajo Así que Lo reaprecio Eso Es básicamente Otra mirada ¿Viste? Cuando uno Se centra mucho En sí mismo Y hay cosas Que las pasás por alto Y otro te la dice Y ahí te das cuenta Es verdad Queda mejor De esta otra manera Pero sí Y aparte Es una experiencia Que vos también Hacés tus cosas Después las aplicás En tus propios Trabajos Supongo yo Te sirve Sí Creo que Lo que más me ha servido A modo de práctica Fueron Probablemente Estos trabajos Con guionista Porque te obligan Un poco a salir De la zona de confort Cuando vos Escribís una historia Creo que La llevas para tu lado ¿Viste? Sí Por ahí Cuando es la historia De otro No sé Tenés que dibujar Algo que no lo hubieras hecho nunca Entonces está bueno En ese sentido Es como que Calculo que hay mucha gente O muchos artistas Que laburan ya de esto Y dicen Tengo ganas de dibujar Tengo ganas de hacer Una página llena de pájaros Voy a dibujar Voy a poner acá Una escena Donde Transcurra una plaza Que está Claro ¿No? Como que O como en tu caso Que dijiste Quiero hacer Paisaje raro Y quiero algo Que me haga sentir Cierta libertad Y expresarme más Y dibujar Por gusto Porque bueno No sé si te habrá pasado Que a veces Tanto laburo Hay mucha gente Que disfruta el dibujo Pero a la vez También es como Un sufrimiento ¿No? Como se juntan Las dos cosas De este manera Dibujar algo Por mí Y quiero dibujar Lo que yo quiera Sí, bueno Eso me pasó Con Proyecto F Que Por ahí De los cómics Que puedo mencionar Ahora Ese es El que realmente hice ¿No? Como que puedo decir Bueno, hice este cómic Es muy fanzinero Pero es el cómic Que hice Y ahí Mi idea fue Es tu 100% ¿Cómo? ¿Te referís a que es tuyo 100%? O sea, lo guionaste vos Lo terminaste vos Que fue Fue bastante Tuvo sus partes De salir de la zona de confort Pero fue dibujar Todo lo que yo quería Como que no me preocupé De la historia Sino de que aparezca un robot Que aparezca Una ametralladora Lo pensé por ese lado Entonces Claro, cuando lo escribe otro Nada que ver Y todas esas escenas de acción Con esas tomas de cámara A los Spiderman Que ahí como que Que se vuelve a ver Un poco eso Del estilo que decíamos ¿No? De dónde De lo que a vos te gustaba leer O lo que vos tuviste A tu alcance en su momento Y de lo cual Como que tomaste mucho Para tu dibujo ¿No? Era mucho de los superhéroes Pero mal Durante años y años Dibujaba superhéroes Y superhéroes A lo loco Y Ahora recién Como que Va ahora No sé Hace un tiempo Que me despegué bastante Pero me encanta Me encanta todo eso La anatomía De los superhéroes Las poses La acción Todo eso En el fondo está Ahora Bueno Mientras estamos hablando Van a salir imágenes De todo esto Que estás hablando De tus cómics De tu fanzine Yo Me acuerdo Que hay un dibujo De De esto De proyecto F Que están saltando Los personajes Y te voy a preguntar Sobre eso Porque Yo calculo Que como es Uno Es como Uno de tus primeros Proyectos También ¿No? A la vez De cómics Así Que vos dijiste Este es mi cómic Es el primero ¿Es el primero o no? No En realidad hice Mira es loquísimo Pero hice historietas Desde muy chiquito De ese tipo de cosas Que te surgen Como te decía antes Pero después Después me puse Posta a hacer historietas Mucho más Como a los No sé si A los 12 años Por ahí Y hasta los 17 Creo Tengo mucha historieta Que hice Pero era muy Lápiz Directamente No sé Como las iba inventando En el momento Página a página Algo así Y proyecto F Por ahí fue lo primero Más decente Que hice Es como lo más pulido ¿Lo más qué? Más pulido O ya O con una intención De ser Publicado O presentado No, tampoco ¿No? Me pasó que quedó En el medio Proyecto F Lo empecé haciendo Como las otras historietas Pero con un Con un nivel mayor Mucho tiempo después Y Hay una feria De dibujantes Que se hace en Junín Que se llama Yeso En donde participé Desde la primera Entrega ¿No? Entrega ¿No? ¿Cómo sería? La primera Edición Edición Y ahí dije Voy a imprimir Proyecto F Lo voy a hacer Un fanzine Así que Creo que eso Me cambió mucho Las cosas también Fue uno de estos puntos Clave Porque hubo gente Que me lo compró Desde la primera edición Ya presentaste Proyecto F Claro Y hasta ese entonces No había idea De hacer un fanzine Lo había pensado Pero para hacerlo Para mí No para venderlo Eso cambió mucho Las cosas Porque hubo gente Que lo compró Y yo al final Le dejé un continuará Así que dije Bueno ahora Lo tengo que seguir Porque no puedo dejar A esa gente En banda Esté comprometido Claro Y ahí El segundo Y el tercero Ya sabía Que los iba A publicar En fanzine Qué loco ¿No? Ese ambiente También Vos Como decías Pensabas En O sos de pueblo Y le comentabas A tus Conocidos Amigos Lo que sea Sobre los jueguitos Sobre las cosas Que vos hacías Y después Existen este tipo De ediciones De De Juntadas Vamos a decir Lo que se hacen Donde Donde se junta Mucha gente Que va Para lo mismo ¿No? ¿Y cómo fue Tu primera experiencia En ese Tipo de convenciones Donde conociste Gente que estaba En la misma que vos Y cambia mucho Las cosas Yo antes Todas estas historietas Que te digo Que hacían Es re loco Pero uno se acostumbra A las redes sociales Y todo esto Pero antes yo lo hacía Y se lo mostraba A mis amigos Y listo Y quedaba ahí Claro Pero lo que principalmente Cambia Si una es Ver toda la gente Que hace cosas Que por ahí Son re cercanos Y uno No se entera O que viven cerca ¿Viste? Uno se imagina Que son Tres locos Que hacen esto Y hay más gente Y por otro lado Creo que lo más loco Es la gente Que te compra Que te compra Las cosas Que te admira Hay mucha gente Que te sigue Y no lo sabes Y va Y podés hablar Con ellos Sobre todo Porque lo hablo Desde alguien Que no es No soy Ni un famoso Ni tan capo ¿Viste? Soy un guachín Cualquiera Y hay gente Que te dice Cosas re lindas O que los Inspirás A dibujar a ellos Cosas así No sé Es rarísimo Es como Pide Te estás equivocando Qué loco es eso ¿No? Como descubrir Que hay gente Atrás tuyo Que está siguiendo Tus pasos Y que Que tenés Como que También te empuja Como a avanzar Porque vos decís No, mirá Si yo freno Hay gente que Como decías Se pierde De saber Cómo sigue Esta historia Que le interesa Saber Claro Incluso Es raro Porque depende El momento O la gente Con la que te cruces Capaz que No sé Vas a una Convención Y a nadie Le interesa Tu fanzine Te compran Stickers Este es lo más clásico Y vos Y vos pensás Uy este fanzine Al final A nadie le importa Ver esto Que se cargan A piña Y después vas A otra convención O algo así Y funciona muy bien Así que no sabés Con qué quedarte Yo creo que Hay como He comentado Amigos Colegas O gente que también Sigo en las redes O los he visto Es Que eso Hay que hacer Hay que moverse Es como que no No podés Bajar los brazos A la primera Porque pasa eso Yo también he andado Por las ferias Y justamente Lo que hablábamos Un poco hoy Del tema De la frustración Vas a una feria Y te pasa eso Y si no es tan fuerte Capaz que no No seguís Y después Seguías un pasito más Y vas a la próxima feria Y le encantaban Tu fanzine Y era otro público También Eso es a lo que va ¿No? Como el público Objetivo A lo que se apunta Claro Hay como Lo que te iba a decir hoy Te iba a comentar Hay como muchos Raritos Vamos a decirlo así Como en Chile Pero uno Uno se cree esto Sos un sapo De otro pozo Y después vas a esas convenciones Y descubrís que hay un montón De gente Que está en la misma que vos Y también hay un montón De gente que le gusta Tu laburo Y capaz que vas a una feria Y te encontrás con que Esa gente en particular Que estaba ahí Estaba por otra cosa O entró de paso O quizás no llevaba plata En ese momento O un montón de cosas Que factores que pueden cambiar El hecho de que No te compren en ese lugar Pero después Seguías un poquito más Y cambiaba toda la historia Sí, sí Incluso A uno le pasa ¿No? A mí me ha pasado que Me di cuenta después Que he estado en convenciones En los que había gente Que me copa muchísimo Y en su momento No los conocía Entonces no me enteré No vi nada Y es rarísimo Es esto de De conocer al artista ¿No? Como que Que vos decías De ser fan de alguien Y después Tener la oportunidad De conocerlo Y ver que es un humano También ¿No? Como que Justamente por eso Tiene Hoy O quizás Ser este espacio En el cual Tenemos este tipo De charlas O lo que sea O entrevistas Entrevista-charla Porque Como vos decías Hay mucha gente Que te admira Y todo Y Y vos decís Bueno, tampoco Para tanto Y vos también tuviste Como este miedo De decir No, mirá No me compraron Debe ser una porquería Esto Y Como que me gusta esto De poder alentar A la gente A A ver Que Que a todo el mundo Le pasa O sea Que no son los únicos Que no están solos En eso Y que Que si siguen Un toque más Pueden salir Cosas re piolas ¿No? Como que Sí Y que Creo que le pasa Todo esto también A gente Que admiramos mucho ¿Viste? Porque Creo que El ilustrador Es muy raro Y los ilustradores Es que Generalmente No hay mucho espacio Para creérsela ¿Viste? Uno no es Un actor de Hollywood Por mucho que llegues Porque hay gente Que es muy grosa Y que llegó a muchas cosas Y te los cruzas capaz Y es un Es como vos ¿Viste? No cambia nada Pero Sí, creo que No te da pie A creértela Pero tampoco Es una falsa modestia ¿No? Uno sabe Uno sabe Qué tan bueno es Pero eso también También implica saber Qué tan malo sos Hoy en día Puedo hacer un trabajo Decente ¿No? Sí Pero Todavía estoy lejísimo De No sé De muchos otros O de lo que yo quisiera Llegar a ser Y La verdad es que No se termina nunca encima Porque nunca vas a llegar Al lugar ideal No existe O sí O sí vas a llegar A eso que querías Hace unos años Pero cuando estés ahí Vas a querer más Sí, sí Porque sabés Que podés Claro Si querés más Es porque sabés Que podés Yo tengo un amigo Que dice Si la dudás Es porque podés A ver tal Como va ese dibujo Bueno, va así Muy bueno Estaba pensando en cambiarle Ahora voy a chusmear Porque creo que me quedó Como muy El palo No me convence La fuerza que tiene Lo veo muy livianito Pero es flexible Como a los Wukong Como el mono Sí, sí Pero necesito Como otro tipo de fuerza En cómo lo está agarrando Ah, de la mano Decís Sí La mano El palo No sé Voy a ver Qué sucede Mostra el tuyo También Mostra tu dibujo También Está quedando muy bueno A ver si se ve ahí A mí esto Me encanta hacer La noche oscura Oscura así Con estos puntitos Como que Bueno, porque me gusta Levanta todo Los puntitos Los puntitos en blanco Se los estás haciendo arriba O se los estás dejando Sin ti Se los dejo Se los dejo sin ti Igual a veces Uso la Fosca este Cuando se me borra un poquito O algunos detalles Que me zarpee Porque viste Uso microfibra 08 Para pintar Ahí le hago Puntitos aparte O este bigote Que capaz que se me Tapó acá un poco Le mando Le mando ahí La fibra ¿Y qué tan blanco queda? ¿Queda como el papel? Hay que darle un par de capas Si no después lo arreglo en la compu Igual Che, ¿y qué? Dijiste Microfibra 08 ¿Qué? ¿Cuántas usas? Todas No, uso Depende del dibujo Pero para pintar grande Así 08 O sea, cuando tengo que pintar mucho Hacer unos plenos A veces es un 08 Y si no después 0,05 1 Y 2 Ponele Después las demás en el medio Son Depende de lo que tenga que hacer Pero son Esas son las que uso Me acostumbré mucho a trabajar Con 0,05 Para los detalles Aparte porque Como que vas de a poquito ¿Viste? No te podés equivocar tanto Yo uso 3 ¿Cómo? ¿Como lo mínimo? No, las que uso siempre Me acostumbré a esas Y hay algunas que no probé nunca Debería probar Pero uso La 0,05 ¿0,3 o 3? No, que uso 3 3 microfibras Ah, 3 microfibras Pensé que decías 3 del No, no El grosor en línea No, uso la 0,05 La 0,1 Y la 0,4 La 0,4 para los Más planos Como para los Los negros más Esa la tengo como Un comodín Porque Viste que Las que son más escolares Vienen todas 0,4 Sí Bueno Me compré una vez Muchas de esas Las compré para El taller mío Y al final es como Que los chicos Siempre tenían Así que me quedaron A mí un montón Y las empecé a usar Y le saqué Le saqué provecho Y ahora Bueno Yo ya lo sé Porque estoy Justamente adentro Pero Sí, bueno Das clases online también Aparte de presencial En tu pueblo ¿Querés contarle Un poco a la gente Con qué se van a encontrar En tu taller Para los que le interese Anotarse? Bueno Hay clases De dibujo en general De las técnicas De todo lo básico Y se va Lo voy complejizando Trato de ver Más o menos En qué nivel Está el alumno O qué le interesa Muchas veces Pero Básicamente Trato de ver Todo lo que es Figura humana Desde Desde lo más básico A lo más concreto Que son La musculatura Luces y sombras Un poco de color Composición Todo esto Que sirve muchísimo Y también algo De narrativa De cómics Que me parece Que está buenísimo Y que sirve mucho Para la práctica Para poner en práctica El dibujo Mientras tanto Ahí voy viendo En cada clase Voy dejando Una actividad En la que después Veo si está aplicando Todo lo que vimos antes ¿No? Como que voy corrigiendo Todo eso Para Para no perderlo De vista Para seguir el hilo De todas las clases A todos los que se quieran Anotar el taller Les voy a dejar acá En comentarios En comentarios no Sino en la descripción Del video Todas las redes del Tore Para que se puedan Comunicar con él Y lo bueno Ya lo van a encontrar Como el-Tore En Instagram Pero va a estar Todo acá En la descripción Del video Así que Lo pueden buscar ahí Contactarse con él Directamente Se están manejando Por Instagram ¿No? Para tomar las clases Tore Para tomar alumnos Sí, por Instagram Sí, por Instagram Está perfecto Sí, sí, sí Bueno, Tore Vamos a retomar un poquito Justamente hoy Estábamos hablando De lo de Remedio del Valle Que ganaste el concurso De historietas Que tuvo Bueno, se trataba ¿No? Sobre Eran las semillas De Ayoguma Y era en torno A la vida De María Remedio del Valle ¿Cómo fue tu experiencia Con el concurso? Dice que Hay como varias opiniones En cuanto a los concursos Pero Quiero saber Tu experiencia Con este en particular Mirá Yo con los concursos Siempre que los veo Digo Uy, debería participar Porque no me gusta Esa idea De Que hubiera pasado Capaz que podría ganar Y bueno Toda esa incertidumbre Siento que Si participo Después Gane o no Me quedo tranquilo De que probé Y había visto Lo del concurso Y la temática La verdad que No No me llamaba mucho No me veía haciendo eso Era sobre Remedios del Valle Que es una Una especie de prócer De acá de Argentina Pero muy invisibilizada Yo no la conocía Por ejemplo No, yo tampoco Bueno Cuestión que lo vi Y Pensé que no lo iba a hacer Dije No, seguro no lo hago Porque En qué momento Me voy a poner A hacer una historia De remedio del Valle Nada que ver Después apareció Unos días después O no sé cuánto tiempo después Apareció Martín Olivares Que fue el guionista De Astrocosmos Como te decía Para proponerme eso ¿No? Lo de Astrocosmos Entonces yo ahí Ni se me prendió La varita La varita no La lamparita La lamparita Y le dije Bueno, sí, sí, sí Hacemos eso Pero antes ¿Qué te parece Si escribí una historia De remedio del Valle Y participamos Del concurso? Quise aprovechar Para unir fuerzas Porque yo solo No lo iba a hacer Pero con otro más Como te decía Se hace más llevadero Así que Bueno, se copó Hizo una historia Y participamos No más Quedaban tres semanas Creo Para participar Así que Me organicé bien Hice todos los bocetos En una semana Todos los lápices En la otra Y se me ocurrió Hacerlo en color Porque me imaginé Que iba a tener más Chances de ganar Porque iba a quedar mejor Más bonito ¿No? A la vista Más llamativo Así que La otra semana Hice el color Y lo mandamos Y no No me imaginaba Yo nunca me imagino Sobre todo En esto que es nacional Que voy a ganar Ya me pasó Una vez que Hace mucho Cuando no No tenía idea De nada Fui a la Comicópolis Que fue un evento Que se hizo En Tecnópolis Y venían editores Venían editores De Marvel De todas las editoriales Grosas de cómic Y yo llevé Mi carpetita Pensando Pensando Que tenía alguna chance Y así De reojo Empecé a ver Todos los que estaban Ahí presentes Que habían llevado A su trabajo Y eran una locura Eran todos buenísimos Entonces eso me dio Otra mirada Como que dije Ah bueno Hay un montón de gente Que es mucho mejor que yo Entonces mis posibilidades Se reducen un montón Y siempre que Que voy a participar En un concurso O algo así Me imagino eso Como Uy Todos los que debe haber ¿No? Participando Ya sabes de la carpeta ¿Te afeminaste O mostraste la carpeta? No En realidad No sé ni bien Qué pasó Porque Fue así Yo lo mandé por mail Podías llevar la carpeta Y dejarla ahí O podías mandarlo por mail Y yo lo mandé por mail Pero nunca me respondieron No sé Si lo vieron o no Pero igual era una porquería No sé Tendría que verla Yo te digo Ah ¿Quién era? No No Te juro que O sea En qué año fue eso En el 2000 2012 creo Ya pasó mucho tiempo Encima lo hice en lápiz Ni siquiera una tinta Le mandé ¿Era todo lápiz? Era todo lápiz Y era otra época Y tenía mucha menos idea Muchísima menos idea Pero te sirvió la experiencia igual Como para saber también Porque esas cosas hay que hacerlas Para saber Después capaz que ves Que otro la presentó A la carpeta De otro material O Capaz que una vez Te lleva los originales Y después con una impresión bastaba Y no tenías que andar Haciendo los originales Qué sé yo Hay un montón de cosas Que te aprenden igual De esa experiencia Sí Y lo otro que me doy cuenta es Que ponele Que me hubieran dicho que sí No estaba preparado Ni en pedo Para hacer un cómic Por los tiempos Y por todo No le daba bola A los fondos Dibujaba muchísimo peor No tenía La agilidad Ni la disciplina Para hacer algo rápido Así que me hubiera ido mal De cualquier forma No lo sabemos Tore Igual Igual hablando Justamente de eso De que fuiste a la convención En búsqueda de En búsqueda de De editor Por así decirlo O de laburo O para que te contraten ¿Con qué? ¿Hay algún autor Así que te guste Con el que te gustaría trabajar O algún proyecto en particular? ¿Autor en qué sentido? ¿Guionista? Sí, algún guionista O algún artista Con el que te gustaría trabajar Porque cuando fuiste a la convención Era en búsqueda de Sí, era más en búsqueda De trabajo Pero Me gustaría trabajar Con cualquier persona Que yo admire Y hay muchos Por ejemplo Ilustradores Bueno A Salva Me copa muchísimo Lo que hace Guionista Guionista me gusta De acá Hablando de Argentina ¿No? Mauro Mantela Me copa mucho Ilustradores también Quique Alcatena Es buenísimo El Quique de la gente Y muchos más ¿No? Como que me gustan muchos Entre otros Claro Y de afuera Bueno De afuera Ya Por ahora me parece Como muy Lejano No es imposible Igual Y menos ahora Con esto Con esto de internet Menos imposible Todavía No Yo creo que Tendría El día Como para Laburar afuera ¿Eh? Sí Tendría que aprender Un poco de inglés Porque me considero Bastante malo En ese aspecto Siempre fue Un Un fantasma Que me persigue De hecho Esa vez De presentar La carpeta Yo presenté Para una editorial Española Creo Que no tenía Ni idea Que era Porque no me animé Si a vos Te seleccionaban Tenías que hablar Ahí En una entrevista Con Con un editor De la editorial Sí Y con alguien Que hable en inglés No iba a poder Ni en pedo Así que chicos Aprendan inglés Sí Creo que es importante Importantísimo Importantísimo Para Para este trabajo Creo que te podés Manejar igual Sabiendo Lo justo y necesario Pero sí Y Torre Hablando de esto De tus trabajos De antes Y de los que vos Decís De que Te faltaba Como esa experiencia Y como el nivel De dibujo Y demás Vos ¿Cómo lo ves? O sea Yo te hago un comentario Una vez había escuchado A un artista Que decía Que si Le habían preguntado Una vez Si había algún trabajo Que haya hecho Que no le haya gustado ¿Viste? Y él Era alguien Mario Y él decía Que por suerte Un montón Decía Yo me quedé Como ¿Cómo? Yo estaría re mal Si hubiera Un montón Y él decía Porque significaba Que había mejorado O sea Dice no Significa que mejoré Entonces Lo empecé a ver De otra óptica Porque También Bueno Hay un montón De comentarios Así que he escuchado De Si el trabajo Que Si el trabajo Que más te gusta O que más te enorgullece Es de hace muchos años atrás Es como que te quedaste Estancado Yo no opino De esa manera Porque bueno Cuando uno hace trabajo Es como que Lleva ciertas cosas ¿No? Como Como un sentimiento O ganas O las ganas Que le pusiste También Es como que Vamos allá Solo el dibujo ¿Cuál es el dibujo Del que vos Te sentís más orgulloso? Y sí Probablemente sean Los más recientes Creo que muchos Trabajos tienen Como una parte Sentimental Por ahí Que uno Le tiene mucho aprecio Pero Es esto que te decía Hay cosas que Ya no me da Para mostrarlos Directamente Y Sobre todo Porque considero Que pegué unos cambios Bastante bruscos Dentro de todo Que hacen que De golpe Lo que estaba haciendo antes Sea muy inferior O sea Como que hubo Una mejoría Muy Sí Sí Que fue Fue más Creo que fue más Mental Que otra cosa Como que me di cuenta De algunas cosas Y Y cambié Algunos métodos Así que Nada Estoy muy orgulloso Por ejemplo Del trabajo que hice En Bah No me parece Que es una locura Pero Creo que lo hice Con mucho cariño Las ilustraciones De Estados Aterrados O el cómic Que estoy haciendo ahora Y el Valle También Me gusta mucho El libro Que hiciste Con Con este chico También Como se llama El guionista Mariano Catani No lo habías Nombrado Todavía Claro Sí Él es Director de cine Y Escritor Hizo Ya Publicó Su tercer libro Mariano Catani Tiene varios cortos Y películas No se tiene Ese libro Tiene muchísimas Ilustraciones ¿Cómo fue el proceso Para 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 realizarlas? Creo que lo más loco Es que yo estaba En el último año De mi carrera Así que Fue mi año Creo que más caótico Porque estuve metido Como en varias cosas Haciendo un millón De tareas Al mismo tiempo Y sobre todo Porque no estaba Acostumbrada Capaz que hoy en día Lo podría hacer Mucho más rápido En primer lugar Fue re loco Porque yo ya lo conocía A Catani De internet Pero tú lo seguías Claro Sí, sí Yo más que nada Seguía siempre Andrés Borghi No sé si lo ubicás Muy conocido De YouTube No, yo no Bueno Es el que hizo Un corto De Urug Sí, sí No, igual suele pasar Que es algo Horrible Pero hay gente Muy capa Acá en la Argentina Que incluso yo también Los conocí Muy tarde A Borghi no Pero Es muy conocido Por un corto Que hizo Que se llama Otakus Que son dos pibes Que se pelean En el estilo Dragon Ball En Buenos Aires Sí Bueno Y él estaba haciendo Con otra gente Un Una especie De programa De YouTube Sí Y ahí lo Lo vi a Catani Que ya lo conocía De antes También por una serie Que había visto Así que bueno No fue alguien Que aparece de la nada Viste Era como que tenía Cierta referencia En ese sentido Como me copó bastante Dije bueno Esto que te decía No es lo mismo Trabajar con Hola soy José Hernández Escribí una historia ¿La querés dibujar? Sí A que venga A que venga Alguien que conoces Que te gusta lo que hace Y la propuesta Estaba muy interesante Porque era Ilustrar un libro Pero no de la manera Más tradicional Que es Texto Ilustraciones Por separado ¿No? Sino que Eran ilustraciones Que se van Amoldando Más o menos Al texto A veces hay Texto arriba De la imagen Del dibujo A veces el dibujo No tiene un borde Sino que está O sea Un ojo Por ejemplo En el medio De la nada Y el texto Alrededor Cosas así Así que Fue otra manera De pensarlo También Y fueron unas Creo que son Casi 60 Ilustraciones Aunque no son Todas una locura Sino que algunas Son Cosas muy Chiquitas Pero lo bueno Es que en cada Página que abrís Hay ilustraciones Creo que en cada Página que abrí Hay por lo menos Dos Es hermoso ¿Cuántas son Tores? ¿Te acordás El número? Sí, creo que son 60 Me parece Por ahí Un aproximado Un montón Sí, sí Son varias ¿Sabés si se sigue editando? Yo, bueno Me costó como Verlo Lo conseguí Lo encontré En Mercado Libre De casualidad Pero ¿Sabés si se sigue editando? Por si alguien Lo quiere comprar En este momento Creo que quedan Todavía No se ha hecho Una reedición Todavía Pero quedan Algunos En la revistería Creo Y en De la Fosa O Santa Guadaña Lo pueden encontrar En En Instagram Creo que ellos Todavía tienen Algunos Son Diez cuentos De terror Con muchas Ilustraciones Y eso fue otra Que también Me copa muchísimo Que era una temática Que a mí me gusta El terror Y creo que me ayudó Más A amigarme Todavía un poco Más Con el terror Si bien ya me encantaba No había Trabajado Tanto Por ese lado Pero tenés Otras cositas Que hiciste No sé Si hiciste Una tapa ¿Puede ser? Aparte de De todas Esas Bueno La tapa Del libro Que hice Fue de Borgy También Del que te contaba ¿No? Sí Ahí lo mismo Poder trabajar Hacer algo Para él Para mí fue Genial Ese libro Me encanta También También son Creo que No sé si diez Pero son varias Historias de terror En ese caso Yo hice la tapa Que es este Bicharraco Que está Comiéndose Una persona Ahí arriba De una balsa Sí Ahora la vamos A mostrar también Bueno Eso también fue Muy visual De su parte Le tuve Que dar un par De vueltas Para llegar A lo que Él imaginaba También Sobre todo En la cara Del bicho Pero creo Que el resultado A mí me gusta Muchísimo Muy bueno Particular Aparte Es unas tintas Me encanta Sí La referencia Que tuve Un poco Fue Que me lo dijo Él también ¿No? Una pintura De Munch Del grito Del grito Sí El personaje Tiene Como ese aire Sí Sobre todo El cielo Viste Ese tipo De cosas Como eso Ondulado Todo como Sí 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 Tore ¿Y cuál es La Por así decirlo La tarea De laburo Que te llevó Más esfuerzo? ¿Cómo Enfrentaste Eso? La verdad Bueno Algunos Trabajos Me han Costado Porque Son cosas Que por ahí No me gustan O no O no Acostumbro a hacer Pero generalmente Son cosas Chicas De más De mucho más Trabajo Creo que es el cómic Que estoy haciendo ahora Nunca había hecho Tantas páginas De cómic Así que Es una tarea Titánica Titánica ¿Cómo Pero necesaria? Sí ¿Cómo 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 es el tema Este de organizarte Con los tiempos? Justamente Cuando tenés Un trabajo Tan grande ¿Cómo ¿Cómo te distribuís Las tareas? Porque bueno Vos contabas Que para lo de Remedio del Valle Por ejemplo Habías tenido Tres semanas Para laburar Entonces Fuiste como secuencia ¿No? Bueno Esta semana Todo el lápiz Esta semana Toda la tinta Esta semana El color ¿Es así Como Solés laburar ¿O cómo Es tu ¿Cómo es tu Organización Para tu Trabajo Diario? En este caso Que es Que son Muchas Páginas Trato de Pensarlo Todo en Semanas Pero Nada Estoy Tratando de Hacer Determinadas Páginas Por semana Y así Lo voy Pensando Pero Eso es Claro Justamente En el Remedios Era como Que sabías Que eran Pocas Páginas Y empezaba Y terminaba Y ya Todo Acá Como que Te puedes Organizar De otra Forma Lo que voy Haciendo Si es Por ahí Dedicar Un día A bocetar Otro día Los lápices Y después Me queda El resto Para entintar Que es lo que Más me Tardo Y todas Las semanas Boceto Unas páginas Dibujo Unas páginas Y Entinto Unas páginas Toda la semana Tenés alguna página Entintada Entonces Está quedando Muy bueno eso Tore Muchas gracias Es tuyo también Está quedando Muy piola Muy piola Gracias Después lo vamos A mostrar Cuando terminemos La entrevista Lo vamos a mostrar Bien Hasta Cómo quedaría Terminado Sí señor Ahora que estás Haciendo esto ¿Cuántas tareas Podés hacer a la vez? O sea Podés Podés hacer Bueno Ahora estamos hablando Y dibujando Igual a mí Un poco me cuesta Pero vos ¿Cuántas cosas Podés hacer a la vez? Sí Creo que depende Ya te digo De qué esté dibujando O de en qué etapa También Ahora Sí Me doy cuenta Que le está costando Un toque Por ahí no es lo mismo Viste Cuando tenés toda la concentración De estar De estar trabajando solo Podés laburar de otra manera Ahora me están observando Sin interrupciones Aparte Claro Sí es raro Pero No sé ¿Qué se podría llegar a hacer? Además de Puedo tomar mates Estar con gente Y dibujar Eso lo puedo hacer Ah bueno Es un montón Sí Es que generalmente Yo fui mucho De dibujar con amigos De juntarme en algún lugar Y llevar mis cosas Y dibujar Ahora no tanto Con los proyectos grandes Pero cuando es un dibujo random Dibujo en cualquier lado ¿Sos de llevarte una libretita A cualquier lado? Siempre Sí Siempre llevo la mochila Re pesada A veces no la uso Pero la llevo igual Sí yo también Tengo esta catucherita Que es un Que le entra de todo Claro Y también La llevo así A todos lados Con uno de estos Y todas las microfibras Y demás Y cuando Cuando pinta dibujo Dibujo Muy importantes Te quiero hacer una pregunta Que es un tema Que una vez Arrancamos a hablar Y no terminamos Pero Quería saber Viste que una vez Habíamos comentado Yo te había comentado De que yo tenía En particular Muchos baches De años Sin dibujar Porque Bueno Había estudiado Otra carrera Y demás Si no te hubieras Dedicado a esto ¿Qué otra profesión Te hubiera gustado tener? Yo creo que Tendría que ser Algo artístico También Como que Esa parte Es muy difícil Quitarla Pero No sé qué Probablemente Algo relacionado Al cine A los videojuegos ¿No? Alguna otra cosa Que me gusta Consumir Y que me gustaría Hacerla también De hecho He hecho Cosas chiquitas En muchos ámbitos Diferentes Pero Al final Tenés que decidirte Más o menos Por un lado Y el dibujo Siempre gana Te he visto Que tenés Algunas esculturas También Sí Probé a hacer Alguna escultura Y muchas cosas más Que nada que ver O sea Que hubo intentos De otras cosas O fue más como hobby Sí Sí Siempre lo pensé Como hobby Más hobby Claro Siempre fue El dibujo El principal Sí 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 Bueno Tore ¿Qué te parece Si dejamos acá Vamos Volvemos al Zoom Y le mostramos A la gente Cómo Hasta dónde llegamos En este tiempo Y cómo quedarían Terminadas las ilustraciones Vale Me parece perfecto Vamos al Zoom Bueno Dale Vamos por el Zoom Hola de nuevo Tore ¿Cómo estás? Tanto tiempo Hola de nuevo En la cámara del tiempo Hola de nuevo En la cámara del tiempo Bueno Vamos a mostrarle a la gente Cómo Cómo avanzó Ese dibujo En este tiempo Fueron dos horitas De dibujo Pero bueno Con la distracción De estar charlando No es como distinto Sí, sí Tal cual Acá lo vamos a mostrar En pantalla Así Estaba el dibujo del Tore En el proceso Y así es como quedó Final terminado Y bueno Acá está el mío El proceso Y acá el final terminado Espero que les haya gustado Ver todo el proceso Y ver al Tore En acción Y bueno Ya como dijimos al principio Él está dando clases Así que vamos a dejar acá En la descripción del video Todas las redes Bueno Tore Y como para dar un cierre Es cuestión de avanzar Y mientras más hagas Mejor vas a hacer Eso creo que es indiscutible Y te pasa sí o sí No es algo tan pensado Que yo diga Uy En este próximo dibujo Me propongo a mejorar El doble del anterior No Es algo que Se va dando Y se nota que Mientras más haces Mejor vas La tarea Sencilla Que se puede hacer siempre Es comparar algo actual Con algo anterior Y creo que A nadie le pasa Que vaya para peor Todo el mundo va mejorando Así que bueno Ese es mi consejo Que le den para adelante Y sin tener miedo A fallar Se hace lo que se puede Y nadie Incluso creo que El artista más copado Que conozcamos Seguro que él no cree Que lo que está haciendo Es perfecto Así que Estamos todos En el mismo lugar Y tal cual Aparte de mucha gente Yo he escuchado esta frase Que es muy del community manager Que dice Todo el mundo arranca Con cero seguidores O sea Es como que te da pensar Para que entiendan Que hay todo un proceso Detrás Que justamente Es lo que La idea de este canal Como mostrar Que la gente vea Cuál es el trabajo En las redes sociales Se ve mucho La gente se compara mucho Con otras personas Y para mí Es muy importante Esto que vos decís Que la gente pueda Mirar hacia atrás Ver sus propios trabajos Poder ver la evolución Y compararse Más que nada Con uno mismo ¿No? Claro Y también les recomiendo Nuevamente Que vayan a convenciones Que conozcan A los artistas Que hacen las cosas A los que conocen Y a los que no Porque está bueno Ver todo lo que se hace Conocer a gente nueva Y por otro lado Ver esto Que no son Esta imagen ideal Que tenemos Como si fuera Un actor de Hollywood Sino que todos Los ilustradores Somos más o menos Iguales Y podés charlar Tranquilamente Seguro Con alguien que admirás Y te das cuenta Que no es tan diferente A vos No es que le tocó La varita Que le dio el don Sino que empezó Igual que vos Y lo que La diferencia Es que tuvo constancia Y llegó A algún lugar Así que es eso Si, por eso A mi también Me parece muy importante O por eso Más que nada Hice este canal Y me gusta poder Te agradezco mucho Que estés acá Me encantó poder Haber compartido Mesa de dibujo Con vos Y además Poder mostrarle A la gente Un poco de tu proceso Y esto que vos decís Como que Hay un trabajo De fondo Que comúnmente En las redes sociales Que se ve El trabajo terminado O en los porfolios Que uno ve en internet No se puede apreciar Mucho esto Así que bueno Gracias de nuevo Tore La gente Bueno ya sabe Como les comentaba Que en la descripción De este video Van a poder encontrar Todas las redes Del Tore Para contactarse con él Lo van a poder seguir Llenarlo de likes Y bueno Muchas gracias A toda la gente Que se quedó hasta el final Y nos vemos la próxima Muchas gracias Adiós Gracias Bueno espero que les haya gustado Esta entrevista Tanto como me gustó Hacerla a mi Ahora ya conocen al Tore Tienen todas sus redes En la descripción De este video Ya saben Si les gusta este tipo De contenido Pueden suscribirse Darle like Y compartirlo con sus amigos Gracias por quedarse Hasta el final Nos vemos la próxima Chau Chau Chau